El rey fija por primera vez un sueldo a la reina y a la princesa. A partir de 2014, doña Sofía percibirá 131.739 euros anuales, lo que equivale a un 45% del salario del monarca, y doña Leticia, 102.464, el 35%. Unas cifras que equivalen prácticamente a las cantidades que ambas ingresaron en 2013 en concepto de gastos de representación. Así lo ha confirmado un portavoz de la Casa del Rey al referirse al desglose de la asignación global de 7,77 millones de euros fijada para la institución en 2014. Hasta ahora el monarca solo repartía a su consorte y a la esposa del heredero de la corona una cantidad que él decidía cada año por el desarrollo de su actividad oficial. Don Juan Carlos mantendrá este año su sueldo bruto en 292.752 euros y el príncipe en 146.376 euros en concepto de dotación anual y gastos de representación. En el caso de doña Elena verá limitada su partida a 25.000 euros.